El próximo sábado 9 de abril se celebra en Tomelloso la Corrida de Toros Benéfica a las 6 de la tarde con los diestros manchegos Eugenio de Mora, Fernando Tendero y el novillero Ignacio Olmos. Duelo de encastes entre las ganaderías Toros de Ojailén, de encaste Domec y Javier Gallego de encaste Veragua para celebrar el 50 aniversario de la Plaza de Toros Tomellosera que se cumple este 2022. La Peña Taurina de Tomelloso ha presentado la tarde de este jueves este festejo con un cartel muy castellano manchego a beneficio de la ludoteca Nadie es tan Feliz que trabaja a diario por el bienestar y cuidado de niños con discapacidad. Sí, muy agradecida a la Peña Taurina de Tomelloso por acordarse de nosotras de la ludoteca Nadie es tan Feliz de niños con discapacidad y nada, pues muchísimas gracias y también pues agradecer a los toreros que pues van a torear para la asociación Nadie es tan Feliz y pues es lo más importante también para reconocer que esta ludoteca siga para arriba. El diestro Eugenio de Mora es del municipio toledano que lleva este nombre de Mora y ya estuvo presente en esta corrida Tomellosera en su primera edición en el año 2013. Volver a Tomelloso pues es bonito, es agradable y más pues siendo el padrino de alternativa de Ignacio que lógicamente pues es mi vecino, es mi ahijao, ha estado siempre en casa, sigue, o sea que bueno pues es de estas sorpresas que te da la vida que son muy bonitas y muy agradables. Fernando Tendero es la segunda vez que está presente en esta corrida Tomellosera y se muestra feliz por ello, porque además es torero de Villarta de San Juan y agradece el bonito gesto por parte de la peña de acordarse siempre de diestros de la tierra. Muy ilusionado porque aquí tengo raíces, yo soy de Ciudad Real, vengo en representación de los toreros de la tierra que también es un gesto bonito por parte de la peña, que siempre cuentan con alguien de nuestra tierra. El novillero también de Mora, Ignacio Olmos, afronta esta corrida como especial en su carrera pues se convertirá en torero al tomar la alternativa en este festejo. Explica que se trata de una bonita casualidad que sea precisamente Eugenio de Mora quien le acompañe en esta tarea, pues con él es con quien aprendió la profesión. Muy contento, muy feliz, es uno de los sueños que tienen todos los que empezamos a pelear en esta bonita profesión y bueno, gracias a Dios, el próximo 9 de abril, si Dios quiere, me haré matador de toros que es algo por lo que llevo luchando mucho tiempo y ¿qué te puedo decir? Tengo ahora mismo una felicidad que no me cabe en el cuerpo. Las entradas estarán disponibles a partir de 15 euros del 4 al 8 de abril en la sede de la Peña Taurina de Tomelloso.